Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de News for Speed Hot Pursuit, Hot Pursuit Vamos a hacer un duelo, Lamborghini Gallardo ¿Cómo se dice? ¿Gallardo o Galardo? Según yo, siempre he sabido que se dice Gallardo Porque pues como es una palabra que se dice en español Y eso pues tiene que ser Gallardo Pero pues... No me acuerdo en donde lo vi Decían Galardo En fin, no me importa la verdad Vamos a usar un Shelby GT ¿Sí fue un Shelby? Este tipo de auto me recuerda a la película de Ford vs Ferrari En la cual el Ford MK40 GT Ford GT MK40 ganó las 24 Ures Dillemans Con Kent Miles, ¿no? Kent Miles se llamaba el conductor Como dato curioso No sé, bueno No, no, no es un dato curioso Furioso No es un dato curioso tan completo Pero lo que quería mencionarles Era que al siguiente año, creo O dos años después Quien ganó esa carrera Sería uno de los hermanos Rodríguez No recuerdo cuál, ¿eh? Pero ganó las 24 Ures Dillemans También Y siendo propio primer mexicano En ganar esa competición Y creo que hasta el momento Lo único, ¿eh? La verdad no sabría decirles Pero bueno Solo siempre dato curioso Random Y también utilizó un Ford F... Un Ford GT MK40 No sé si estaba modificado O algo Pero bueno A ver, banda Un Shelby GT Un Shelby Un Ford Mustang Shelby Este auto Siempre me ha gustado Se me hace muy chido Y si no lo sabían La rama de Shelby Es la versión carísima, banda La versión carísima De este tipo de autos Creo que lo recuerdo Un amigo de mi hermano Tenía uno de estos O sea O sea El men Creo que de por sí era Quiere ser piloto profesional, ¿eh? Desconozco completamente Si lo habrá logrado o no Pero pues él tenía uno de estos Y güey Estas cosas corren horrible O sea Bueno Por correr horrible Me refiero a que Da miedo Estar ahí mientras manejas Pero pues tenerlo En un videojuego de carreras Siempre es cool Ojalá y se estampe Uy, no se estampó Chale, banda Qué triste En fin Al parecer Yo llegaba así todo loco A intentando destruirlo Pero Es una carrera de duelo O sea No hay que destruir a nadie Simplemente hay que ganar Nos quedan 13 kilómetros Lo cual es una distancia Algo larga Pero hay que Hay que apreciar el paisaje, banda Siempre es bonito Ver un paisaje nevado Porque se vea muy blanco Por desgracia Pues yo Nunca he visto nieve En mi vida A lo mucho, mucho granizo Y que En teoría se parece Pero pues No es lo mismo, banda Aunque dicen que la verdad La La nieve no es tan cool Porque pues No es como las caricaturas Y eso Porque Terminas todo mojado Y aparte hace frío Porque al final La nieve es agua Pero yo creo que Ha de tener algo bonito Anda Esta Esta parte de la carretera Me recuerda Bueno, no tanto Me recuerda De las carreteras Que están casi entrando A la Ciudad de México O esta de México No me acuerdo O sea Recuerdo que yo Una vez iba manejando De la Ciudad de México A mi pueblito Uy, no, no, no Oye, curiosamente No ofreí tanta velocidad Estuvo cool, eh Estuvo cool Y yo iba así Bien cool Y si llega A un cierto punto En el cual Las mismas curvas Te van llevando Y sientes que Si O sea, si metes Un preciso Un preciso Segundo mal Sientes que te vas a estampar Lo bueno es que Pues no había Muchos carros O sea La carretera Estaba muy libre Así que Por eso igual No me pasó nada Y todo se leó cool Pero pues Si da miedo O sea Tomar una carrera Más de Bueno Tomar una carrera Ir en la carretera Más de 5 kilómetros Con muchas curvas Si se siente Muy Que extraño Y ese cierto punto Da miedo Pero Supongo que te acostumbras Supongo que te acostumbras Talón En ese caso Alguna de referencia Overwatch No se lo dudo Que alguien Que haya visto este video Haya entendido Esa referencia Pero bueno Van a andar Respecto a lo que comenté En los últimos videos Aún no he encontrado La película Así que Si alguien quiere Que haga un video Pues coméntelo Si ya saben De lo que estoy hablando Sobre la película De la muerte Pero es que Yo recuerdo que yo la tenía Pero pues Ya no sé Donde habrá quedado Igual y en algún momento Cuando formate mi PC Se perdió eso En fin La verdad es que Pues no No sé Donde quedó Voy delante Por chorro Cientos mil segundos Ok Muy bien Van a andar Ok a ver Vamos Estamos escuchando Un montón de música electrónica Lo cual Está bien Me parece Y el otro vato O sea Estoy seguro Estoy seguro Que yo le estaba Rebasando Por un buen De tiempo Estaba seguro Que yo al menos Le llevaba unos Cinco segundos Y además Él no tomó El atajo Que yo si tomé Pero como siempre Todo este tipo De juegos de carreras El vato Termina apareciendo Atrasito de mi Como Quien sabe Estoy yendo A 300 kilómetros Por hora Ah por fin Ya me estoy alejando Un poquito De él Pero es que igual Es un Lamborghini Igual es un Gallardo O sea No es como de que No sé Que pueda ganar O sea Yo creo que No lo sé Banda Ustedes que opinan No 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 Que pelotudo deciste Que pelotudo deciste Ya perdí No 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 Que fue eso Banda O sea Y al final de la carrera O sea Neta Neta O sea Neta Perdí Dani termina de preguntar Que Que es más rápido El Gallardo O el Mustang Pero wey Neta Neta perdí O sea ¿Por qué tomé el atajo? No Banda Eso es triste O sea Yo quería Ganar la carrera Creo que la voy a repetir No lo voy a grabar Bueno Lo voy a grabar Pero Lo voy a repetir Porque no puedo quedarme así Banda O sea No puedo quedarme El hecho que haya perdido O sea Hay otras carreras Que si acepto que haya perdido Pero esta no puedo Así que pues bueno gente Ahorita aparezco Otra vez Pero vamos a cambiarlo de color Vamos a pintarlo de rojo A su máquina Banda O sea Casi me hice 20 segundos Menos No pues si fue una Un gran tiempo O sea De 4 De 5 15 Que hice Pues fueron casi 20 segundos Bueno Un poquito más de 20 segundos Bueno Banda Ya por fin Estoy más tranquilo Aunque si Perdi mucho tiempo Pero No importa Porque yo ya me siento Más cool Y pues bueno Ahorita algo que estaba pensando Era que me concentro Mucho más Y creo que no soy Tan malo En ese tipo de videojuegos Pero creo que el problema Es que tienes que estar comentando Creo que el problema Es que tienes que estar comentando Para que Pues bueno Tenga algo de diferente Porque uno podría simplemente Subir los gameplays Así sin comentar Y pues igual Y me va mejor Pero No lo sé No me gusta Siento que Es más cool Cuando platicas De cualquier cosa No tiene que tener Algún sentido En específico Banda Ahora estamos manejando Un poderosísimo Aston Martin Y es una carrera De tiempo O como me gusta llamarlas Es una carrera De entrega Creo que así se llama ¿No? Bueno No lo sé Llegar a un lugar En menos de Tanto tiempo Y así te dan La victoria Este tipo de carreras Ya me ha costado Mucho Porque O sea Es triste Y yo creo que ya Lo han notado muchos Y en especial Los que ya jugaron Este videojuego El tiempo que te dan Para oro Hay veces que es fácil Y hay veces que es difícil Pero deja todo El tiempo de oro Lo que me molesta Es que el tiempo Para plata Es bien poquita La diferencia Si se darán cuenta En este momento Tengo un minuto Con 35 segundos Para llegar en oro O sea Pues normal o no Uy Oigan No, 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 no ¿Qué fue lo que tú decís? Ah No puede ser Bueno No importa Vamos a tratar Ahí está Uy Uy Eso estuvo genial Banda Eso estuvo genial Oigan Esa carrera me encanta O sea La vista es preciosa Banda O sea Me encanta Me encanta esta carrera Eh Pero lo que quiero Lo que quiero decirles Es que El tiempo Para oro Es un minuto Con 35 segundos El tiempo Para plata Te dan muy poquita Diferencia O sea Si quieres llegar en plata Pues te dan como 5 o 8 segundos Y Pues eso lo hace Que sea más difícil Pero ya para plata Pues ya Digo para bronce Ya te dan mucha Mucha diferencia de tiempo Lo cual no habrá tanto problema Y creo así Si llegan ahora A pesar de que me estampé A pesar de que me estampé Logré el oro 2 segundos Bueno Un minuto Con 20 décimas De sobra Lo cual Pues creo que estuvo bien Oigan Manda Serato Me pasó una tragedia Uy Un Maserati Bonito auto Lo que pasa es que Iba manejando Como si yo estuviera Carrobanda Iba patinando Así en la calle Y para los que me seguirán En Una hot pursuit Turbo Uy a ver Ahorita les sigo comentando Pero a ver Vamos a Escuchar lo que tiene que decir Esta señorita La velocidad Los coches están equipados Con la mejora más moderna En velocidad El sistema turbo Activa el turbo Y en 3 segundos El sistema entrará En funcionamiento Y aplicará una propulsión A la aceleración Y la velocidad De tu coche El sistema es muy volátil De forma que Solo puedes aplicarlo Una cantidad limitada De veces en carrera Buena suerte Es el famosísimo Turbo Banda Lo cual Ahora se me hace extraño Porque Yo recuerdo que antes En los videojuegos Pues Casi completamente Normales Uy así Amarillo patito Amarillo patito Cuando Decían turbo Pero prácticamente Era como meter nitro Y ya después Los juegos Empezaron a tener Un turbo Como ya de base Algo que No lo pudieras activar Y el nitro Era algo que Si podrías Meter durante la carrera Y no era algo Que ya estaba ahí Pues todo el tiempo Sino que Tú lo activabas Y al parecer Ahora el nitro Bueno el turbo Es algo Así como Los juegos de antes Me encanta Mi autobanda Una banda de clavos Que diablos Uy son puros Lamborghinis Son puros Lamborghinis Esto está cool Y si se maneja Ay no No pelotudo hermano Pelotudo Sino que Me van a destruir banda Me van a destruir banda Ay Me van a chocar banda Me van a chocar Tengo miedo Tengo mucho miedo banda Tengo mucho miedo Ay Me derribe O yo lo derribé ¿Qué pasó? No sé qué fue lo que pasó Pero bueno no importa Como les decía Antes de empezar la carrera La tragedia fue que Yo iba patinando Y si me siguen Y si me siguen En Instagram Pues ahora ando Vendré que ya Tengo patines nuevos Y pues yo le puse Unas llantas Que yo nunca había usado En mi vida Vamos a quemarnos De carga Porque está muy peligroso Y entonces pues La verdad es que Uno tiene que acostumbrarse O sea Digo si Para práctico Es muy similar O sea es prácticamente Lo mismo Todas las llantas Pero si cambian Una que otra cosilla Por ahí Entonces el problema Es que Uno no está acostumbrado A ese tipo de llantas Y ya me iba a caer Y destampé mi codo Contra la pared Para no caerme Lo cual pues Si me salvo Me salvo De una caída segura Pero Pues ahora me doy el codo Eso pasa por No usar protecciones A ver vamos a meter Este turbo Uno dos tres Uy Ulala chulada banda Vamos vamos Uf Y si meto nitro Al mismo tiempo No mames mando Estoy volando Uy miren otro lamborghini Super lechera No pues si vuelas Banda Pues si vuelas Si está cool Me la tengo Aunque creo que Lo hubiera metido aquí 332 Fíjense que no voy Tan rápido Como yo pensaba O sea Voy a la misma velocidad Que iba en el En el Shelby Así que Yo hace rato Pregunté Que cual ustedes Creían que era más rápido Y al parecer Es lo mismo Aunque creo que Era otro tipo El lamborghini Eso no lo Eso no lo recuerdo Pero creo que Era otro Lamborghini Así que Pues Aún está la duda Aún está la duda Banda Vamos a meter El turbo Aquí Turbo Turbo Vamos a ver Cual es mi velocidad Máxima Que puedo alcanzar Uy banda Me voy a estampar Turbo desactivado Uy no Banda Ese vato Uy no Son muchos Uy no El poli No O sea No señores polis No me hagan nada No me hagan nada Por favor Por favor Yo no he hecho nada Banda Esta carrera igual me gusta Creo que Por primera vez Estoy apreciando Los Los mapas Sistema de turbo Propulsión Activado Ok Ese vato está Alguien está metiendo turbo Alguien está metiendo turbo Alguien está metiendo turbo Oigan Creo que hasta apenas Me di cuenta Que el juego está muy bonito Pero les voy a ser bien honesto No se me hace un juego Ni de este año Ni de hace dos Ni de hace tres Parece un juego Como el dos mil Dieciséis Diecisiete Y con gráficos al máximo O sea Así se ve bien Y eso no lo voy a negar Pero pues Para hacer un remaster Creo que Se debe de haber visto Mucho mejor Y pues X banda Así es la vida Oigan Ahora que lo recuerdo Hace Cuando recién salió ¿Cuál fue? Cuando salió este juego Me acuerdo que me enviaron Un mensaje Según uno de los ¿Cómo se llama? De los Como parte de la publicidad De EA Games Según me enviaron Un correo Enviándome Si yo quería este juego Y yo dije Que si lo quería Uy Ah si sobreviví Banda Y pues ya cool Me dijeron Oye Pues quieres este videojuego Como parte de la publicidad Bueno me dijeron Yo trabajo Para EA Games Lo curioso es que Este Yo le dije Si la verdad Si lo quiero Si estaría cool Y me dijeron No ¿Para qué consola lo quieres? Estaba para Creo que Pues todas las Disponibles Y este Yo dije Pues Para Xbox One Porque en ese entonces Mi PC Pues era la que tenía antes Que era un poquito Más básica que ahora Entonces pues Yo creo Dije Pues para exprimirlo A lo máximo Pues yo creo que Lo voy a jugar en En ¿Cómo se llama? Digo en Xbox Y dije en Xbox Nunca más me volví a contestar No tengo ni idea De por qué habrá pasado No sé Si alguien sabe De otros creadores De contenido Que si se lo hayan regalado O Bueno es que Creo que lo recuerdo Creo que no hay muchos Creadores de contenido De este tipo de videojuegos En México O al menos En Latinoamérica Le Le voy a preguntar Al Marco Al Marco Linis A ver A ver si a él no le ofrecían Lo mismo Porque bueno Al final como es diferente Pues es por país No se es para Pero pues igual A él le llegó Algo similar Pero pues sí Así que como tal El único juego Que me han regalado Es el de Pacer Un buen juego Pero siento que Esos juegos Son más divertidos Cuando lo juegas Con varias personas Ese tipo de videojuegos Se vuelven Más cool Cuando lo juegas Entre muchas personas El único detalle Que tenía con ese juego Era que Si se me hacía Un poquito complicado O sea O sea La verdad Si se me No se me hizo tan fácil Como yo pensaba Recuerdo que ese tipo De juegos Era el If Zero O sea Como que El juego Más famosillo De ese tipo Igual Me siento triste Porque me regalaron El juego Yo nomás hice un video Me lo regalaron En ese Y ahí todavía Tengo la licencia Super gracias Con el equipo De Pacer Pero tristemente No me terminó De gustar El juego O sea Si está bueno Pero No sé cómo decirlo Banda No me terminó De gustar Y la verdad Me siento triste Se lo hubieran regalado Creo que bueno Como parte de la publicidad Creo que también Más creadores De contenido Pues Relacionados Al contenido Del canal Este Se los dieron Porque recuerdo Que cuando a mí Me lo ofrecieron Yo me tardé Yo me tardé En aceptarlo Yo me tardé Como dos semanas O tres semanas Pero lo que sí Me di cuenta Es que en YouTube Sí me aparecieron Recomendaciones De videos De Pacer Pero al final Sí le contesté Y sí Súper buena onda Los chicos Hasta me dieron Publicidad O sea Imágenes Así render Súper genial No que uno Cuando hace otro Tipo de juegos Tienes que andar Buscando la imagen En Google Y si no existe Es andarla Recortando Y hacer la PNG Muy complicado Pero trabajar Con ellos Sí habría estado cool Como les digo El único El único gran detalle Era que el juego No me terminó De gustar O sea Es triste Es triste Pero Creo que Pues Ahora sí Que uno no tiene La culpa O sea No puede No puedes Obligarte a ti mismo A que te guste algo Simplemente Me hizo sentirme Un poquito mal Y es algo Que yo nunca había dicho Y ya han pasado Varios años Desde que pasó eso Creo que como dos No recuerdo Es triste De que algo Que quería decir Y nunca había dicho Creo que ni siquiera En streams Era algo Que nunca había mencionado Pero bueno Si el equipo de Pacer Está viendo este video Lo lamento hermano No me No me No me terminó De gustar Y no se me hizo Un mal juego La verdad No se me hizo Un mal juego Pero simplemente No me gustó Es así como Cuando decides No pues ¿Por qué no te gusta El color No sé Marrón? Pues no sé Simplemente no me gusta No me gusta O sea Está chido Lo reconozco Que es un buen juego Y ni tiene Bonitas gráficas Pero No me No me terminó De convencer Como para hacerlo Jugando Y es algo Que no ha pasado Y Y no sé Si sentirme peor Porque O sea Ellos confiaron en mí Para que a mí me gustara Y pues No me gustó En fin En fin Banda Era algo que quería decir Y pues bueno Banda Acabo de Desbloquear El 911 GTR Oigan No sé Lo que me enseñaron En tres videos O en un stream Pero Recientemente vi Hace unos meses Un Ford Digo Un Porsche Cayman En mi ciudad No sé De que año era Pero se veía Algo nuevo Y súper cuidado Neta Muy bonito Banda Y pues bueno Gente Con eso último Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Y pues bueno Yo fui Panda Y nos vemos En el siguiente video Bye